Hola como estoy soy Hugo, bienvenidos a un nuevo video de Lost Ark gente Y en este caso vamos a hablar sobre los paquetes de fundador Vamos a ver si realmente merece la pena y cual nos interesa dependiendo del tipo de jugador que seamos Así que sin perder mas tiempo vamos a por ello, go Bueno gente en primer lugar deciros, no quiero ser pesado pero estoy muy muy feliz de empezar a hacer contenido a saco de Lost Ark Los que me seguís hace tiempo ya sabéis que era mi top 1 de juegos mas esperados en los últimos años Y por fin hemos tenido esa tan deseada fecha de lanzamiento Vamos a lo que nos ocupa en el video de hoy que es el tema de los paquetes de fundadores Estamos en la pagina oficial donde nos dice que el paquete de fundador te dará el equipamiento necesario para tus aventuras Prepara tu personaje, sus habilidades en la meta y el periodo de acceso anticipado y llena tu inventario con objetos exclusivos para la gran búsqueda del arca perdida Voy a ir explicando que son todos estos objetos que llevan los diferentes paquetes Porque la gente que no estéis tan familiarizada con el juego seguramente os va a ser información muy útil En primer lugar a la pregunta, Yugo, ¿merece la pena pillar un paquete de fundador? Si o no, no voy a dejar la respuesta para el final del video y lo voy a contestar tal que ya Desde mi punto de vista gente, si os lo podéis permitir, merece la pena y muchísimo Porque si queréis empezar con el juego cuanto antes, no solamente nos va a dar el acceso a la beta, ¿vale? Sino que nos van a permitir este acceso anticipado de 3 días, tiempo más que de sobra para subir el personaje al nivel máximo Todavía estamos esperando a ver los cambios que nos meten en la versión de Occidente Pero en principio nos daría de sobra y sobre todo para empezar a hacer contenido diario Cualquiera de los paquetes nos va a dar tanto el acceso a las betas, ¿vale? Como el acceso anticipado Por lo tanto, de primeras podríamos decir, bueno, me voy por la opción más barata Y realmente ya tengo lo que quiero, ¿no? Que es este posteo inicial y el acceso anticipado Pero vamos a echar un poco cuentas, ¿vale? A ver cuánto es el ahorro y cuál es la diferencia económica de objetos Si nos decidimos por un paquete o por otro Comenzaremos por el de plata, ¿vale? Gente, que son 25 euros Nos da el acceso a la beta, el acceso anticipado que nos dan todos los demás Mil cristales Todavía estamos a la espera de ver cómo va a ser el cambio de este currency de cristales Con la moneda dólar y con la moneda euro Podríamos orientarnos en torno a los 10 euros Pero como ya digo, todavía está por confirmar Pero bueno, vamos a valorarlo como 10 euros, ¿vale? Esta bonificación, ¿vale? Este como bosteo premium de 30 días de aura cristalina Nos va a dar varios beneficios Que la verdad que sí que nos van a permitir ir avanzando un poquito más rápido En todo el contenido del juego ¿Por qué? Ya no solo por el ahorro económico Que en los primeros días, sobre todo, va a haber muy poco dinero en el servidor Por lo tanto, todo lo que podamos ahorrar va a ser muy importante Sino por el tema también de la movilidad Gente, aparte de que tenemos gratis totalmente los viajes en barco Contamos con dos localizaciones adicionales, ¿vale? Para el tema de viajes rápidos Y toda esta reducción de cuidados Así que, todo lo que sean bosteos Digamos que podemos mantener a lo largo del tiempo Esto nos va a permitir movernos más rápido Y ahorrar dinero Así que son cosas positivas Evidentemente tenemos el título del fundador de plata Y la caja de suministros Que ahora vamos a ver más en profundidad Los 30 días de aura cristalina Si los comparamos con otras versiones Debería de tener un precio inferior a estos 1000 cristales Así de memoria, creo que en la versión rusa Pillar estos 30 días eran unos 700 cristales Por lo tanto podríamos decir que entre los cristales Más el aura cristalina Todavía a la espera de ver cómo es el cambio de cristales a euros y a dólares Podríamos decir de media que son como unos 18 euros de estos 25, ¿vale? Por lo tanto nos quedarían todavía 7 euros En esos 7 euros que nos incorpora este paquete Pues tenemos una mascota, gente La mascota también es otra cosa que nos va a hacer ir mucho más rápido En el tema de questeo, en el tema de ir farmeando ¿Por qué? Porque llevamos esta mascota que nos recoge el botín de forma automática Botín que vamos recogiendo Botín que no tenemos que estar pulsando constantemente la tecla para ir a buscarlo Es más, nuestra mascota se acerca, lo coge y ya nos aparece directamente el loot Así que otra vez más también es un ahorro de tiempo Y dentro de estos 7 euros hasta los 25 también nos entraría lo que he comentado al principio Caja de suministros de plata, ¿vale? 30 plumas de resurrección Hay varias mazmorras a lo largo del juego Que no nos permite el revivir dentro Salvo utilizando este tipo de plumas de resurrección Por lo tanto tendríamos que volver a la entrada Volver a hacer el run por completo Y perder mucho tiempo valioso Con este objeto nos permite levantar en el punto donde hemos muerto Y desde ahí continuar De todas formas lo que es en los primeros niveles, ¿vale? Lo que es en la parte del leveo del juego La progresión del personaje Os recomiendo que no gastéis ninguna de estas plumas O que gastéis las menos posibles Y que las guardéis para el contenido late Sí que es cierto que luego, gente Una vez que lleguemos al nivel máximo Vamos a tener varios tipos de contenido del juego En el cual vamos a poder sacar más plumas de estas Pero no es un tipo de objeto ilimitado, ¿vale? Por lo tanto sí que nos interesa utilizarlo bastante con cabeza 10.000 de plata La caja de equipamiento del aventurero, ¿vale? Gente que aquí tenemos varios consumibles para el combate Luego tenemos herramientas del recolector Como ya sabéis tenemos profesiones Todas estas nos van a permitir para el tema de recolección de materiales Que al principio va a ser una vía yo creo bastante interesante Para la adquisición de dinero Y con esto pues vamos a poder ir generando ahorros Que luego nos va a interesar mucho tener gente Monedas para la progresión de personaje, ¿vale? Tanto plata como oro Luego tendríamos este cofre que nuevamente nos lleva 30.000 de plata 70 pociones de vida y 100 pociones de salud superiores Nuevamente estas pociones que nos regeneran salud a lo largo del tiempo Tipo hot, ¿vale? Nos las tomamos y nos van dando ticks de curación Nos van a hacer mucho más asequible y mucho más sencillo El tema del leveo Pero bueno, pociones es un objeto que sí que vamos a conseguir bastante fácil Y luego tendríamos las pociones de curación directa Que básicamente cuando las utilizamos nos da todo su efecto de golpe Y este tipo de poción sí que es algo más valioso Porque luego vamos a utilizar en el late Para cierto contenido Pues por ejemplo como los Guardian Raid y demás Donde no podemos utilizar las pociones normales Las de hot Y solamente nos deja utilizar las instantáneas Gente, eso sí, con una limitación de usos también Siempre y cuando, como ya digo No cambien estas cosas No las vemos modificadas Respecto a otras regiones Así que nuevamente Pociones, dinero Nos vamos al de 30 Más pociones, más dinero Evidentemente a medida que vamos progresando en nivel La cantidad de vida que nos van a curar estas pociones Van a ser mejor Así que dependiendo de la caja que vayamos abriendo Nos da un tipo de tier superior de pociones Hasta que lleguemos a la de nivel 50 ¿Vale? Que nos da las pociones superiores Elementales Aquí tenemos otro cofre Con varios objetos consumibles Que podemos utilizar para el combate Aquí nuevamente para escoger Entre varias pociones de curación Y aquí tenemos objetos también Que podemos utilizar de forma ofensiva Que bueno, nos va a facilitar un poco El tema de la limpieza del contenido Como ya digo Todo esto Lo que son consumibles Sobre todo Interesa guardarlo más Para el contenido Así que en resumen Paquete plata gente Tenemos Que con los cristales Más el aura cristalina Amortizamos Unos 18 euros Luego nos entra más cota Y todo lo que hemos visto De caja de suministros Teniendo en cuenta Que aparte tendremos este título De fundador Así que Realmente Muy worth Acceso a beta Acceso a anticipados Y luego está muy amortizado Este gasto de dinero Con las cosas que incluye el paquete Si nos vamos al de oro Pues hacemos el mismo cambio Que unos 4000 cristales Sean pues unos 40 euros 40 dólares Tal vez un poco más Ya digo que depende Del cambio de moneda Que tengamos luego Más el aura gente Ya tendríamos prácticamente Estos 50 euros Y luego también Nos incluye la mascota Accesos a beta Y anticipados Título Que en este caso Será de fundador de oro Y no de plata Caja de suministros de oro Que básicamente sería lo mismo Que la caja de suministros De plata Vale Nos incorpora las plumas El oro El equipo de aventurero También para escoger Luego tenemos los de aprendiz Igualmente Si os dais cuenta Misma cantidad de plata Y de pociones Misma cantidad aquí De plata y de pociones Nuevamente También en el de 40 Y también En el de 50 Decir que todo este tipo De contenido Gente de pociones Consumibles Dinero y demás Tampoco va a marcar Una diferencia Digamos abismal Vale Esto nos va a facilitar El camino Pero son objetos Que podemos conseguir Totalmente de forma gratuita In game Y simplemente es eso Para facilitar la progresión Luego la progresión De personaje y de equipo Va ligada a otros factores Que aquí no tenemos presentes Lo que si que nos puede afectar A esta progresión Evidentemente son Los cristales reales Que es una moneda de cambio Que vamos a poder utilizar En la tienda Pero nada de lo que tenemos Aquí en las cajas De suministros Eso si Por ultimo gente El paquete de oro También lleva un avatar exclusivo Para fundadores Y un espacio De expansión De personaje Por lo que realmente En este paquete Si os dais cuenta Esta todavía Mucho más amortizado El tema del dinero En comparación Al de plata Porque aquí habíamos calculado Unos 18 euros Más luego Esa mascotilla Y tal Bueno podemos decir Bueno con todo lo que incluye Tenemos esos 25 euros Teniendo en cuenta Que ya nos da el acceso A la beta Y el acceso anticipado Pero si sumamos Todo lo que lleva El paquete de oro Ya superamos con creces Estos 50 euros Gente in game Y nos sigue manteniendo Ese acceso a la beta Y acceso anticipado Vamos al paquete De platino El más tocho Evidentemente Tenemos todo lo mismo Que anteriormente Estos 7000 cristales Que vamos Como ya digo Por hacer orientativo Calcularlo Como si fuese Unos 70 dólares Unos 70 euros Tal vez algo más Mascota exclusiva Igualmente El aura de 30 días Tendremos título De fundador De platino En este caso Tendremos caja De suministros De platino Que en este caso Si que tenemos Cambios gente Ya que si os dais cuenta Anteriormente Teníamos 30 plumas Tenemos el doble 60 plumas De resurrección Y 50.000 de plata Directamente Nada más abrirlo Que anteriormente Teníamos esos 10.000 5 cajas de equipo De aventurero Que anteriormente Teníamos solamente una Y luego vemos también Cambios en el cofre De progreso De nivel 50 Quiero que abramos aquí El cofre de progreso De oro por ejemplo Para que veamos la diferencia Que salta a la vista Tenemos aquí 300.000 de plata Decir nuevamente Que el tema del dinero No es que marque Una diferencia abismal Pero bueno Inicialmente gente Es una ayuda Hasta que se empiece A activar un poco La economía del servidor Mantenemos las 100 pociones Superiores de salud Igualmente Las 30 pociones elementales Mantenemos también Este tipo de cofres Con más pociones Y consumibles Gente Mantenemos el cofre De objetos útiles De combate Y se nos añade 10 pases De completado instantáneo Del encargo diario De una Que aquí viene ya Una de las cosas Que nos va a empezar a dar Todavía algo más De ventaja ¿Vale? Digamos que una de las mecánicas Más importantes Dentro del juego Como siempre digo Esto hablando de mi experiencia En otras versiones Y teniendo en cuenta Que no lo modifiquen De cara al lanzamiento Europeo y americano ¿Vale? Pero una de las mecánicas Principales del juego Es lo que es Completar el contenido diario Las misiones diarias Y semanales Con estos pases Completados Nos dice que completamos Al instante Un encargo diario De una Que ya hayamos realizado Así que simplemente Nos podemos saltar Esa misión diaria Y completarla automáticamente Si os dais cuenta Estos pases No los tenemos en el cofre Ni de oro Ni de plata Luego tenemos aquí Cinco cofres de apoyo Actividades de fortaleza ¿Vale? Y luego tenemos este Despertar fragmentos del caos ¿Vale? Que es para activar La habilidad tocha Del personaje Pero son cosas Que nuevamente Se pueden conseguir in game Evidentemente Todo este tipo de objetos Pociones Currency ¿Vale? Lo que es dinero in game Nos va a acelerar bastante El tema de la progresión De personaje Si seguimos bajando Tenemos avatar Exclusivo Para fundadores ¿Vale? Tenemos el espacio De expansión De personaje Que ya teníamos En la versión de oro Que lo tenemos Justo aquí al lado Tenemos avatar Para fundadores Exclusivo de platino Y gente Tenemos montura Exclusiva Para fundadores Llama la atención Allá donde vayas Con esta terrorífica Montura de tres cabezas ¿Vale? Y por último Caja de bienvenida De platino Con un fondo de pantalla Exclusivo Una estructura exclusiva Para fundadores ¿Vale? Otro objeto Que no teníamos En el resto de paquetes Y como ya estáis viendo En la descripción Orientado al tema De la construcción Cofre legendario De regalo de afinidad ¿Vale? En el juego Tenemos una mecánica De afinidad Con NPC Es que a medida Que la vamos mejorando Pues nos va a dar Ciertas mejoras Vamos a poder desbloquear Por ejemplo Cartas Que nos van a aumentar Los stats de forma pasiva Vamos a poder desbloquear Por ejemplo Pociones Que también nos aumenta Los stats de forma pasiva Dinero Montones de recompensas ¿Vale? Dependiendo del NPC Con el que vayamos mejorando La afinidad Por lo tanto Esto nuevamente Es otro bosteo Otro empuje A poder mejorar Esa afinidad De forma más rápida Y paquete de cartas Limitado de lanzamiento ¿Vale? De cartas especiales Como ya he estado comentando Que vamos a poder Agrupar en sets Que nos van a dar Bonificaciones A las estadísticas De forma pasiva Al personaje Por lo tanto Vamos a hacer resumen Del paquete platino Igual que hemos hecho Con plata y oro Tenemos 100 euros De los cuales Aquí tendríamos unos 70 O algo más Ya invertidos En estos cristales Luego tendríamos que meter El aura cristalina Por lo tanto Ya nos vamos rozando Esos 80 euros Como ya digo Gente de forma Totalmente orientativa Nos quedarían unos 20 euros ¿Vale? Para llenar ese cupo De 100 euros Entre los cuales Pues podemos incluir La mascota exclusiva Y podemos incluir El espacio de expansión De personaje ¿Vale? Ya estaríamos Rondando los 90 euros Algo más Teniendo en cuenta Que luego tenemos Muchas mejores recompensas En esta caja De suministro De platino Y que luego tenemos Esa montura exclusiva Para fundadores Con la cual Ya sobrepasaríamos Con creces Los 100 euros Más montones de cosas Pequeñitas gente Que nos van metiendo Por aquí O nos van metiendo En los suministros Que hemos visto Que todo esto También suma Para contenido in game Y progresar más rápido Y bueno Para finalizar Aunque ya lo he dicho Al principio Realmente Nos interesa Nos compensa Comprar estos paquetes De fundador Bueno Pues ya hemos visto Gente Que realmente Compremos ¿Cuál compremos? Vamos a ver Amortizada la inversión Totalmente Con los objetos Que nos incluye ¿Vale? Tanto de tema Para progresar más rápido Como objetos Que podríamos luego Adquirir A través de esa Caso Además Ya hemos visto Que nos incluye Objetos exclusivos ¿Vale? Para fundadores Como puede ser Esa mascota Que tenemos En todos los paquetes O ese título De fundador De plata ¿Vale? En el caso De la versión Más barata O como puede ser La mascota El título De platino Y la montura Exclusiva Para fundadores En el caso De platino Más luego Nuestra aura ¿Vale? Nuestro bosteo De 30 días Que tenemos en toda Con los pertinentes Cristales Que digamos Que aquí está Bastante justificado El gasto En un paquete O en otro Y evidentemente El acceso a la beta Para todos aquellos Que tengáis ganas De probar el juego Cuanto antes posible Y el acceso anticipado Al juego Gente Muy importante Comenzar esos 3 días Antes que el resto De gente Que no adquiera Estos paquetes De fundador Ahora bien ¿Es necesario Comprar uno De estos paquetes Para disfrutar Del juego? En absoluto Gente En absoluto Si que es cierto Que nos van a dar Un progreso Más cómodo Vamos a tener Objetos exclusivos De fundador Pero en absoluto Es necesario Adquirir estos paquetes Para disfrutar Totalmente Del contenido Evidentemente Esto ya dependerá Un poco Del punto de vista Del tipo de jugador Que seáis cada uno Y digamos Lo competitivos Que queréis ser En este tipo de juego Que ya sabemos Que va a tener Un fuerte impacto También El tema De cosas De la tienda Porque vamos A poder Travear estos Cristales reales Luego Muy seguramente Por contenido Que nos va a permitir Avanzar más rápido Que la gente Que no tenga acceso A estos cristales reales Por lo que Realmente Si llevas mucho tiempo Esperando el lanzamiento De este juego Si le vas a meter Muchas horas Si quieres llegar A lo más alto Y sobre todo Te lo puedes permitir Gente Yo apuntaría A por el paquete De fundador De platino Porque creo que tiene Cosas Bastante golosa Sobre todo El tema De la montura Me parece Muy interesante Es un objeto Exclusivo Que no vamos A tener En el resto De paquetes Y por el contrario Si eres una persona Que también Se lo puede permitir Y quiere apoyar El juego Y simplemente Tener un progreso Más cómodo Disfrutar de él Antes que el resto De la gente Y demás Tiraría por el paquete De plata Gente Si os dais Si os dais cuenta Yo me voy A por un extremo O a por otro Si te puedes permitir Los 100 pavos Adelante Porque este es el más goloso Y el que lleva más contenido Si realmente No te puedes permitir Gastar mucho dinero Gente Creo que no es necesario Que apuntemos A por el tema Del oro Y que nos quedemos Con el paquete De plata Que ya está Bastante interesante Nos trae esta aura De 30 días Mil cristales Que luego vamos a poder Traer en la tienda Con lo que queramos La caja de suministros Que nos va a hacer Esa progresión Mucho más cómoda La mascota Que ya nos va a permitir Ese farmeo Se le veo Bastante también Más cómodo Más rapidito Y muy importante Acceso a la beta Y acceso anticipados Así que gente Creo que me he enrollado Bastante Sería seguir dando vuelta Sobre lo mismo Espero que os haya ayudado Este vídeo Ya os he dejado Mis prioridades Ya os he comentado Por cual tiraría yo Si os ha gustado Y os ha sido de utilidad No olvidéis dejar Vuestro like Que de verdad Se agradece un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con los TAR Cualquier duda Que os haya podido quedar O cualquier cosa Que queráis sugerir Preguntar y demás Lo podéis hacer como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres yriegas Para finalizar Deciros que Estaré colaborando Con la gente de Amazon Games Y los TAR Estaré testeando cosas Luego se vendrá Más adelante Cositas relacionadas Con vosotros ¿Vale? Con la comunidad Pero de momento No puedo adelantar mucho Eso sí Estad atentos A mis redes sociales Al canal Porque desde luego Vienen cosas Que no tienen desperdicio Así que estáis invitados También a seguirme en mis directos En Twitch Yugo con tres yriegas Barra BajaTV Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós